Pon mucha atención, en este momento todas las pantallas móviles se conectan a Paseo TV. El mejor programa que te presenta lo más importante en moda y estilo. Estamos transmitiendo en directo desde el centro comercial más moderno de México. No te muevas de tu lugar, estás en Paseo Interlomas, donde mereces estar. Paseo Interlomas Paseo Interlomas sigue creciendo y estamos ampliándonos para ti. Por tal motivo, algunas de tus tiendas favoritas tienen una nueva ubicación. Paseo Interlomas, donde mereces estar. El fin de semana estaba caminando por Paseo Interlomas y escuché una plática muy peculiar. Dos amigos discutían sobre cuál era el mejor regalo para una mujer. Qué bueno que tocaste este tema, porque no hay nada más emocionante que recibir de presente una joya. Así que pongan mucha atención, sigan todos nuestros consejos y les aseguro que sus novias o esposas los amarán. Las joyas existen desde hace mucho tiempo y son accesorios indispensables para nosotras. Incluso el vestuario de una mujer se considera incompleto sin una pieza de joyería. Sin lugar a duda, las joyas se embellecen y dan el toque de distinción a una mujer muy bien vestida. Representa un símbolo de feminidad e incluso de estatus social. Y las mejores joyerías están aquí. Convéncete de una vez, una joya es el mejor regalo. Y aquí, algunas sugerencias para elegir la mejor opción. La joya con piedra preciosa es lo mejor para una esposa. Puede ser un anillo de diseñador, una gargantilla o una pulsera. Piensa en el tipo de ropa que suele utilizar o incluso si quieres que la utilice en un momento muy especial. Si el regalo es para la novia, un collar de cintillo es de lo más elegante. Sobre todo, si el elemento principal es un diamante. Si la joya es para tu mamá, ten en cuenta su edad. Unos pendientes o aretes de oro amarillo, blanco o rosa serán los ideales. Si el regalo es para la abuela, ten en cuenta un collar de perlas genuina. Para regalar joyas, usa tu imaginación y buen gusto. Te aseguro que el detalle siempre será valorado. Recuerda que en Paseo Interlomas encuentras las joyerías más exclusivas de México. Ven por ese regalo que volverá loca de felicidad a esa mujer especial. Lamentablemente nos tenemos que despedir, pero estamos felices de haberte ayudado a tomar la mejor decisión. Esto fue Paseo TV, transmitiendo en directo desde Paseo Interlomas. No, no mereces estar. Hasta luego.